Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Carlota Lizarre Pascaso, soy docente de la Universidad de la Universidad de Madrid del Gado. Esta mañana los estudiantes del 7 de la edad están desarrollando en la Asignatura de Enfermería de la Niñez y Adolescencia 1 un taller de juguetes con la finalidad de que ellos aprendan a diseñar juguetes artesanales para hacerlos reconocer a las mamás en sus controles infantiles y también para que ellos pongan en práctica todos estos juguetes cuando están en la práctica hospitalaria para la estimulación del niño en sus cinco etapas, como son la motriz de la pobreza, la motriz de la fina, todo lo que es área cognitiva, área social. Entonces el interactuar con las mamás y los juguetes les va a ayudar a los niños a tener un mejor desarrollo psicomotor y también les va a poder hacer su crecimiento y desarrollo para los niños.